¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un peligro! ¡Suscríbete al canal! Y el sonido de su esposa cuando dormía ¡Qué romántico, ¿no? El actor que interpretó a Elliot, Henry Thomas Consiguió el papel después de un casting improvisado De hecho, en el casting lo hicieron llorar Y él dice que lo consiguió recordando a su perro muerto Para mantener la autenticidad, Spielberg le dijo a Drew Barrymore Que E.T. era alguien real De hecho, para esto escondían todos los cables debajo del set Por eso, en la parte en donde E.T. está muriendo Gertie tiene emociones reales y llora desconsoladamente El día de la filmación de Halloween Spielberg se vistió todo el día de anciana Take me seriously, this is Halloween, folks I don't dress this way all the time I'm not trying to get out of the army like Jimmy Farr This is action Para Tiburón, el director Steven Spielberg opinaba Que el brazo se veía demasiado falso Decidió enterrar a alguien del crew Para que solamente sobresaliera su brazo Como el robot del tiburón fallaba tanto Decidieron improvisar escenas Como el famoso punto de vista del tiburón Esto le daba cierta atención al villano Y así les evitaba muchas tomas El rodaje en realidad estaba planeado para 65 días Pero por lo mismo de que el robot nunca servía Se tardaron 159 días Solamente se construyó un set para toda la película El resto se grabó en playas de Martha's Vineyard La eligieron debido a la baja profundidad de sus costas Y que esto les haría muy fácil Manipular al tiburón de más de una tonelada La icónica frase de... En realidad fue improvisada por Robert Shaw ¿Quién diría que se volvería una de las frases más icónicas del cine? Las últimas escenas de la película Ni siquiera estuvieron dirigidas por Steven Spielberg Él ya había regresado a Los Ángeles para comenzar la postproducción ¡Ah, les dejo el changarro! En las audiencias previas Las personas gritaron en la parte de la cabeza en el bote Por esto, Steven Spielberg decidió filmar de nuevo la escena Quería que la gente gritara más fuerte Para la película se elaboraron tres tiburones diferentes Cada uno con una función en específico Dato curioso Cada uno de los ejemplares costaba un cuarto de millón de dólares Tres, tres, un cuarto de millón de dólares Bueno amigos, esto fue todo por este episodio de JumpCon Los espero la próxima semana Y no se olviden de suscribirse y dejar sus comentarios Yo soy Polina Salazar y nos vemos la próxima semana Bye